Un día llegará que ya, de tanto que rodee, de tanto, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro, el no saber decir que no, al precio de llegar tan alto. Seré, quien todo lo dio por llegar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, un sueño que aquí se cumplió, un voto al que nadie robó, solo los años. Un día llegará que ya, no tenga que seguir contando, y entonces yo me callaré, y así me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que rodee, de tanto, mi voz, ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré, quien todo lo dio por llegar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, seré, un sueño que aquí se cumplió, otro al que nadie robó, solo los años. Seré, un hombre que no pudo más, un viejo navidad, un danzador. Echando, echando las palomas, para mí. Muchas gracias señores, eso ha sido todo. Si Dios tiene, nos vemos el 22 de octubre, o en cualquier momento. Gracias, me han hecho muy feliz.